Estamos en la presidencia municipal y están haciendo la prueba de vida para jubilados y pensionados. Esto significa que es algo así como, aquí estoy, estoy vivo. Y cada año se hace esta famosa prueba de vida. Y intentamos hablar con una de las encargadas que ni siquiera nos quiso dar su nombre. Y la gente se molesta, no quiere dar ningún informe, ninguna información. Esto porque acaba de salir el escándalo de Cabeza de Vaca que le pagó a los maestros que habían fallecido y a unos que habían suspendido, que los habían corrido, etc. Y entonces, ¿para qué hacen una prueba de vida si luego no respetan? Como fue el caso de Cabeza de Vaca. Por eso es que las encargadas de la famosa prueba de vida no quieren dar información porque obviamente les vamos a preguntar eso, a dónde van los, pues esos informes que hacen, ¿verdad? Pero algunos de los compañeros nos han dicho que de eso se trata la prueba de vida, de decir que están vivos, que están presentes y que, bueno, pues pueden recibir todos los beneficios que da el gobierno federal, pero repetimos ellos, los encargados de estos meses de trabajo para detectar que las personas están vivas. Suena un poco así, medio curioso, que reciban los beneficios, ¿verdad? Pues eso es que están en esta tarea aquí en la Presidencia Municipal. Les dijo Oscar Treviño de la Revista Vertical. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.